Cada ciudad comienza donde uno quiera y de la forma que uno quiera Bienvenidos a Contra Corriente Los gritos de las chicharras le están abriendo agujeros a la tarde Aferrados a los pellejos de los árboles, esparcen su canto Rompen con el silencio verde que es vencido por el concreto de la ciudad Músicos monótonos, chupadores de plantas, inofensivos acorazados de alas transparentes Poseedores de ojos grandes y saltones que sobresalen por su cabeza algo a chatar Así, junto con su agudo sonido, varias generaciones de santandereanos convivieron con las chicharras Jugaron con ellas, se untaron con el sonido de estos insectos Que parece ahora, vuelan al olvido Yo salí de Bucaramanga hace 20 años, hace 20 años me fui para Bogotá Y ahora que estoy aquí en medio de la pandemia y cuando voy a los parques Ya no los escucho tanto como hace 20 años Ya no sé si es por el ruido, porque no se han inmigrado No sé, quién sabe qué ha pasado con esta especie, pero ya no se escuchan tanto como antes La contaminación, el auge de la construcción que devora zonas verdes La deforestación y el sonido propio de una ciudad que se expande y contrae Enmudece su canto Su estampida de sonido que recorría las calles colgadas de los árboles Desde el norte de Bucaramanga hasta Piedecuesta parece llegar a su fin Ronda una esterilidad de sonidos Algunos árboles, donde era característico verlas Parecen hoy esqueletos verdes, viudos, de raíces amputadas por el pavimento En algunos parques se les escucha cantar rebeldemente Como un llamado a no morir en la insonoridad de una ciudad Que parece no silenciarse Una Bucaramanga que se aleja de la idea sonora de José Amorales Los gritos de las chicharras le siguen abriendo agujeros a la tarde Su sonido es considerado uno de los más altos del mundo Su registro puede llegar a los 115 decibeles Tan alto como un concierto de rock Basta por decir que un ruido es doloroso para una persona Si supera los 120 decibeles Cuando íbamos a la finca hace muchos años en la época de mi niñez Estamos hablando de hace casi 30 años Por ahí tipo 5 de la tarde se oían las chicharras Era como el anuncio de la llegada de la noche Verdaderamente era En cierta parte para mí era hermoso Aunque a veces era un tanto tenebroso Puesto que allí en la finca no había luz Entonces esto sumado al sonido de otros animales Pues le daba a uno un tanto de susto Yo pregunté alguna vez Que animal emitía ese ruido Y pues fue cuando supe que eran las chicharras Y también me comentaba Mi madre Que fue quien fue la que me informó Me decía Que ellos a veces O que estos animalitos a veces Hacían ese ruido Tanto ruido Tanto ruido Que podían explotar Entonces Básicamente esa es la referencia Que tengo De mi niñez El concepto y el imaginario Que tengo De aquellas épocas De mi niñez Precisamente ayer estábamos hablando Con mi hijo de eso Y yo le comentaba Que Las chicharras Según nos contaban los abuelos Ellas cantaban y cantaban Hasta que sus cuerpos explotaban Y quedaban pegados En los árboles Entonces nosotros de niños Buscábamos en los árboles Esas Esas cáscaras de las chicharras Es decir Los cuerpos vacíos Eso era como Como un trofeo Muy bonito recuerdo Precisamente ayer que estábamos Escuchando estas Chicharras Le comentaba a mi hijo eso Durante los periodos de apareamiento Las chicharras machos Emiten unos sonidos muy estridentes Buscan atraer a sus compañeras Lo realizan con unas estructuras Que tienen a sus costados Y funcionan como cajas de resonancia Este fenómeno puede durar dos semanas Y algunos machos llegan a morir Por la diferencia de presión Chicharras Coyoyos Chiquilines Toscocos Cocoras Y cogollos Son los nombres que ha recibido Este cantor A lo largo del continente americano Cada región tiene su leyenda Como la que relata Que la tonada bohemia De las chicharras Es un llanto enamorado Que se escucha Desde que el mundo Es mundo El relato habla Que todos en el bosque Admiraban y degustaban El sonido de la chichar Que se había convertido En característico del lugar Hasta que un día Del otro lado del río Llegó un insecto A buscar a la chichar Quien al verlo Le preguntó ¿Quién eres? El pequeño Y está en un insecto Emanaba un perfume Desconocido Para la chichar Este perfume Lo hizo temblar De pies a cabeza Luego Le enseñó a chillar Como es propio De su especie Volaron por un tiempo Se enamoraron Prometieron casarse Desde ese instante Sus cantos eran Solamente uno De amor Y se difundieron Por toda la selva Voy a cruzar El río volando Para contarle A mis amigos Que vamos a casarnos Regresaré Antes de que La luna Este alta Le dijo La chicharra Mientras sellaban Su compromiso Con un frote De antenas La leyenda La leyenda termina Cuando los animales Deciden matar A la enamorada Extraña Que le había enseñado Las nuevas tonadas A la chicharra Tonadas Que no eran Del gusto De los animales De la selva Las horas Pasaba Con desesperación Para la chicharra Que veía Que su enamorada No aparecía Cada vez aumentaba Más el tono Del llamado Los animales Entonces recapacitaron Entendieron su error Al ver que cada vez Era más fuerte El sonido De la chicharra Hasta que de pronto Cesó La selva Quedó en silencio Los animales Que llegaron Donde estaba La chicharra Vieron con espanto Que había reventado De tanto cantar Desde entonces Cuenta la leyenda Que las chicharras Cantan por amor Hasta que se revientan Y todos los animales Respetan Ese canto Igual que hormiga culona Igual que muchísimos Otros grupos Mientras nosotros Le estemos sembrando Cemento a la ciudad Pues todas las especies Van a estar Viéndose diezmadas La hormiga culona Se colectaba En la autopista Bucaramanga Florida Blanca Hace apenas Un par de décadas Y esos monstruos Que nos construyeron Ahí de equilibrio Y sus alrededores Acabaron con esas Poblaciones Que nosotros Eventualmente Comíamos Entonces pues ¿Qué quiere que le diga? Claro, si tumbamos Los árboles Que ahí es donde Ellas habitan De esos se alimentan Y ponemos edificios Pues claro Los animales Van a verse diezmados Y a veces Ni siquiera se notan Porque son muy pequeños Porque son los insectos Porque bueno Pasan así como Muy desapercibidos Pero hay ejemplos De árboles Que se tumban Y afectan Digamos A una A una lechuza ¿Sí? Y ha existido casos Como cuando se construyó Allá El subterráneo El parqueario subterráneo De San Pío Que había un nido De una lechuza Y entonces Tocó intervenir Que si se iba a hacer Con ese nido En el caso De los insectos No Se tumban los árboles Y el animalito Simplemente se quedó Sin su alimentación En el mundo Se conocen Mil quinientas especies La mayoría De las cuales Viven en regiones cálidas Las hembras Pasan hendiduras En las ramas De los árboles En las cuales Ponen los huevos Las larvas Nacen al cabo De seis semanas Y se dejan caer Enterrándose En el suelo Vuelven a la superficie Al cabo De trece O diecisiete años Como lo afirma El biólogo Alfonso Villalobos Morero Están registradas Para Colombia Sesenta y tres Especies De chicharras Yo le puedo decir Que para aquí Para Bucaramanga Lo que he colectado Lo que más o menos Conozco para Bucaramanga Y algo de su área Metropolitana Yo he colectado Tres especies Distintas ¿Sí? Y las tengo Digamos Bastante bien Bien identificadas Entonces Hay una grandota Que es la más común De todas Que se ve mucho Por su tamaño Es grandísima Esa se llama Quesada gigas ¿Sí? Hay una que es Proarna Insignis Que es un poco Más pequeña Y hay otra También que es De tamaño Pequeño Mediano Que es Samara Pero la especie Si no la tengo Bien clara Entonces realmente Lo que tenemos Es un pool De individuos A los que le llamamos Chicharra Y que los estamos Escuchando ahí Cantar Esos cantos Que se Escuchan ahí Mínimo mínimo Yo le puedo confirmar Que para nuestra Para nuestra zona Para el área metropolitana Y para Bucaramanga Hay tres especies distintas ¿Cómo se reconocen? Pues hay que tener Un oído muy berraco Para saber Quién está cantando En determinado momento Entonces Como lo que ocurre Los gritos De las chicharras Le siguen abriendo agujeros No a la tarde Sino a la memoria ¿Se acuerdan? Cuando todos éramos niños Y las escuchábamos Sus sonidos Son gacelas Que no paran Y revuelcan Los recuerdos Como cuando las mataban O las matábamos Solo por joder Más o menos En el año De 1988 En el glorioso Colegio Santander Yo Y mis amigos Estudiantes Que éramos Un poco curiosos Íbamos Hacia la parte De atrás Del colegio Donde En una época Hicieron una piscina Y habían unas canchas De microfútbol En esa época Había mucho árbol Un árbol corrugado Que se llama Gallinero Ese árbol Era Era un poquito alto Pero nosotros Nos subíamos Y como a las Cinco de la tarde Cogíamos Las chicharras Las famosas Chicharras Que a esa hora Habían como unas Por decir algo Unas cincuenta O más Yo creo Las amarrábamos Con un hilo De la parte De su cuerpo Para que no se le dañaran Las alas Porque por las alas Es que hacen el ruido Y empezábamos A darles vueltas Con el hilo Y sonaba Sonaba muy curioso Eso Era un sonido Estridente Pero muy bacano Para nosotros Era una locura Cogerlas Y darle vueltas Y darle vueltas A las chicharras Lastimosamente Las chicharras Pues se morían Porque Porque muchas veces Al darle las vueltas Le pegábamos Contra el piso Pero una que otra Se salvaba Y también Había un pájaro Había un pájaro Que ahora le dicen Mosquero Es un pájaro Amarillo Con alas Negras Ese pájaro Bajaba Y se las comía Uno todavía ve Ese pájaro Yo aquí En el barrio En Pan de Azúcar Ese pájaro Se la pasan Las cuerdas De alta tensión Y pasa una chicharra Y el Trun La caza La caza Y creo que es El alimento Preferido de él ¿Cuál es su recuerdo De las chicharras? Hay bomangueses Que dicen Que las escuchaban Incluso Debajo del agua Recuerdo que Cuando entrenaba Natación Y empezaba A caer la noche Su canto Empezaba a sentirse Más fuerte Sobre los gallinerales Que estaban sembrados En la parte norte De la piscina olímpica Que da hacia el estadio Alfonso López Su canto Se sentía Cada vez más fuerte Incluso Cuando uno Se sumergía De manera superficial Aún era audible Y acompañaba Nuestro diario Entrenar Es uno de los recuerdos Más lindos Que tengo De las chicharras ¿Se acuerdan Que cuando uno Las tomaba De los árboles Había que tener cuidado Con el chorrito De orines Que soltaba? Ya que si tocaba La piel Al menos Eso decían Las mamás Uno podía terminar Con callos O mezquinos Sabrá Dios Si eso era falso O verdadero Las chicharras Las chicharras Su nube de gritos Su bellicio estridente Aún persiste A pesar del duro cemento De Bucaramanga Por ahora Por ahora Si presta un poco De atención Y tiene suerte Tal vez pueda escuchar Como los gritos De las chicharras Le abren agujeros A esta tarde Cuando los años Pasen Y sin querer Te encuentre No vayas a mirarme Con el odio infame De la desesperación Porque el amor De mi alma Se lo entregue A tus ojos Y aunque quisiera odiarte Seguirás viviendo En mi corazón Segundo